Hola, soy la profesora María Candelaria Ferreira. Te invito a participar en la exposición Metáforas Enredadas II, a llevarse a cabo en el Instituto Pedagógico de Caracas y que pretende reunir a profesores, artistas y estudiantes en torno a la presentación, a través de la experiencia pedagógica, de la construcción de sus metáforas. Te invito a participar, a preparar las propuestas que estén a bien ser incorporadas en esta iniciativa.